Este domingo llegó a su fin la Liga Municipal de Baloncesto en su rama femenil que coordina Janet Farrera. La final se jugó el domingo entre La Unión y Soltequitas. El equipo de La Unión ya había vencido a su rival en el primer partido de la final, ahora se enfrentaban en el segundo duelo por la corona, en donde finalmente Soltequitas cayeron derrotadas en la cancha de los conos de cinco señores. Más tarde, en el partido por tercer lugar, Nisman enfrentaba a Felinas, que en dos partidos supo dominar a su rival y de esta manera adjudicarse el tercer sitio. Al finalizar los cotejos, la Liga Municipal premió los primeros tres lugares con trofeos y dinero en efectivo. La encargada de entregar los premios fue la coordinadora de la Liga, Janet Farrera. Cabe destacar que las ganadoras lograron calificar a los play-ups de mayo-junio del año en curso, con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.